Hoy viernes, en Palo de Agua Bar, vivirás el mejor viernes de Amigos Premium. Cubetazos y jirafas de Club Colombia, Reds y Miller Lite, a solo 10 mil pesos. Prepárate para una noche donde podrás disfrutar de premios, degustaciones y sorpresas. ¡Una fiesta de gala! Además, la belleza estará presente con la chica Club Colombia. Hoy viernes, noche de Amigos Premium. Ven y visita nuestro nuevo ambiente de rumba. Un espacio único y remodelado para que vivas las mejores sensaciones. ¡Ay, no habrá discursos largos, ¿o sí? DJ mezclando en vivo. Los mejores ritmos musicales. Luces, sonido, animación y todo el ambiente para que pases una noche entre amigos.